Música Hermano Puertas, ¿cuánto tiempo una central debe seguir siendo central? Ahorita viene una ordenanza, y esa ordenanza es que ninguna central va a pasar de tres años. A los tres años automáticamente pasará a misión, de tal manera que los que hoy son pastores centrales, tan pronto llegue el decreto, se convierten en misión.